Un tiempo en el que la política era una herramienta para sacar las mejores condiciones, construir las mejores condiciones que ayudaran a tener una mejor vida a toda una sociedad. Oficialismo, oposición, diferencias, construcción de consensos, hasta finalmente, respetando poderes, poder gobernar. Pero parece que estas condiciones están cambiando en este momento. La irrupción de outsiders en la política, la inclusión de las redes sociales, el hecho de que la militancia digital genere una perspectiva distinta de lo que implica construir política real desde los distintos poderes, parece estar invadiéndonos en este momento. Quiero saludar esta noche al analista político Carlos Fara, para que podamos pensar juntos hacia dónde va el gobierno de Javier Milei, que por un lado tiene tanta presencia en la cuestión digital haciendo política, y una situación tan tensa con la oposición, especialmente los gobernadores, en este momento de la vida política de la Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el presidente con estos escenarios? Buena pregunta. A ver, primero, está claro, digamos, que es un gobierno, digamos, más tosudo de lo que parecía, ¿no? Digo, porque está claro que llegó a la elección general de la ley, la votación general de la ley, la semana pasada, ya con una serie de dificultades, y esta semana, digamos, se ve que no prestó atención a las dificultades que iba teniendo en la votación en particular. Iba a ser muy difícil, digamos, que se garantizara la misma mayoría para todos los artículos, o por la mayoría o por los más importantes. Me parece que todo el tiempo, digamos, mostró improvisación, falta de profesionalismo, y yo te diría, inclusive, como cierta soberbia, ¿no? En pensar que, bueno, que si no salía la ley, de todas maneras los diputados opositores a la ley iban a pagar costos políticos por este tema de la gente versus la casta. Me parece que eso es como muy relativo. Al final, la gente lo va a evaluar al presidente por los resultados que tenga, sobre todo en la lucha contra la inflación. Lo demás es un poco relativo. Claro, pero mientras tanto, lo que estamos observando, el presidente está terminando su gira en Israel, volará en pocos minutos más hacia el Vaticano. Estamos viendo que en la sociedad hay un fuerte respaldo al presidente de la nación y una militancia muy dura en lo que es la cuestión digital. Pero en la práctica, donde deben definirse las acciones, en la Casa Rosada y en el Congreso, estamos viendo, además, hoy una medida que va fuerte contra las provincias, ¿no? Contra los gobernadores. Totalmente así. Bueno, digamos, el gobierno tiene derecho a tomar esa decisión. Lo que pasa es que lo que tiene que ser consciente es de que va a pagar los costos políticos tanto como los gobernadores por una decisión semejante. Imagínate que un precio colectivo disparado hasta las nubes prácticamente vuelve inviable por completo la movilización de amplias capas de la sociedad. Sospecho que esto es una medida, en parte, para entrar en una negociación y retorzar, digamos, algunas voluntades. Pero me parece que todo esto, digamos, tiene un costo político importante. En definitiva, vos sabés que cuando pasan este tipo de situaciones críticas, toda la clase política paga platos rotos, pero el que paga más platos rotos, obviamente, es el oficialismo nacional, sobre todo en estas circunstancias. ¿Vos creés que será el presidente de verdad quien va a pagar ese costo? Porque viste que hay, vuelvo a las redes, hay una serie de situaciones que son muy ocurrentes desde el punto de vista de la construcción de las imágenes, pero que lo ponen a mi ley como un líder, hoy, por ejemplo, como si fuera Terminator, que va a terminar con la casta, que es la clase política de la que él participa. Casta a la vista, baby. Y allí va, ¿no? Con nombres, con apellidos, con trabajos. Esta otra cuestión que está escrita allí en Irish, donde se supone que alude a Moisés y a los que desobedecieron. Imágenes que, por ejemplo, muestran al radicalismo, al kirchnerismo, manejando bolsas de dinero, y todo esto circula. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Acá hay una realidad, digamos, objetiva, muy concreta, que es la que se termina imponiendo. Todo lo que sucede en las redes, digamos, puede llegar a tener alguna influencia sobre algunos núcleos más duros, pero, en definitiva, digamos, lo que cuenta es el bolsillo de la gente, ¿no? Y el principal responsable del bolsillo de la gente, en cualquier situación, es el presidente de la nación, sea el signo político que sea. Mucho más, digamos, cuando el presidente, una vez que está en el gobierno, se lo evalúa por los resultados, y se lo evalúa por si está más o menos enfocado en resolver los problemas, ¿no? Y acá da la impresión de que el presidente está más enfocado de a ratos en la confrontación política que en la resolución de problemas. En el tándem que realiza con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se están preparando más medidas que tienen que ver con un ajuste. No tuvo herramientas de la ley de bases, entonces lo que se asegura es que el ajuste va a ser muy duro y lo van a pagar todos los sectores que deban pagarlo, ¿no? Insisto con el tema de hoy parece que uno de los peores adversarios está centrado en las provincias y en los gobernadores. Digo, sin herramientas tradicionales va por otro lado. ¿Esto tampoco lo va a impactar? Sí, a ver, el punto es, digamos, el discurso de campaña tuvo que ver con el ajuste que esta vez lo va a pagar la casta. Claro. Pero acá, digamos, lo va a pagar la gente. Pero lo cual era, por otro lado, digamos, esperable, digamos, que hubiera costos en ese sentido. Ese no es el punto. El tema es, digamos, si esto, si finalmente, digamos, lo paga la gente, entonces, digamos, ya, ¿qué le pasa a la casta? Digamos, pasa un segundo término. Es una discusión de otro orden. Entonces, me parece que el gobierno está demasiado confiado en este eje de la casta versus la gente, porque, en definitiva, digamos, si le hubieran votado la ley, ahora esto actúa como represalia a los gobernadores, ¿no? Lo cual, políticamente, era esperable. Ahora, el punto es la represalia a los gobernadores lo termina pagando la gente. Entonces, digo, en algún punto me parece que es una situación, digamos, que los complejiza a todos, obviamente, los complejiza a todos. Pero, insisto con el punto, el gobierno me parece que se confía demasiado en un argumento que es un poco relativo. Carlos, te pido que nos esperes un momento, por favor, porque está en línea ya esta noche aquí en Noticias a las 20.30, está también la diputada nacional Lorena Villaverde, que integra la bancada de La Libertad Avanza. Ella es representante del pueblo de la provincia de Río Negro. Diputada, qué gusto saludarla. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, Silvana, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Hace poquitos minutos arribé del Congreso, que, bueno, me costó un poco llegar, pero perfectamente bien. ¿A consecuencia de la tormenta, más reuniones políticas intensas o alguna otra cuestión? Bueno, la verdad que nosotros hemos, desde que iniciamos, hemos sido un bloque con muchísima actividad. Por cierto, llevamos 58, 59 días y se ha dado esta situación de que tenemos mucha actividad. Y hoy se complicó un poco el tráfico debido, sí, a la tormenta. Pero, bueno, acá estamos. Diputada, lo que ocurrió en el Congreso, que dejó en stand-by, y en realidad lo que hizo fue volver a foja ceros a la ley de bases. ¿Implica un impas en lo que es el debate parlamentario? ¿Significa que hay gente que no entiende o que el gobierno se equivocó? Yo creo que lo que sucedió el martes provoca un profundo respaldo a Javier Milei, a nuestro presidente. Estaba escuchando a vos y justamente esto lo posiciona fuertemente. Porque digo, hemos tenido la oportunidad en Argentina de plantear un debate que no se ha visto en estos últimos 40 años de democracia, Silvana. Vos has estado presente, creo que te he cruzado varias oportunidades, y has visto que la sociedad civil de Argentina se pudo expresar y, por supuesto, que hemos escuchado también todo tipo de relatos extenuantes y larguísimos, no pudiendo aportar un granito de arena, ni siquiera para corregir un renglón, revisar un renglón, o sumar algunas cuestiones de una banca que nos llevó a la crisis que estamos hoy. O sea, en realidad, me parece que si llegamos a esta crisis profunda de esta nueva democracia, de esta histórica crisis, no ha habido otra mayor ni más grande, es profundísima. Porque realmente lo que debo decir es que nos dejaron un país donde ellos los defienden los derechos de los trabajadores y nunca nos vimos trabajar y dejaron a los trabajadores el 50% bajo la informalidad, y el 50% de la informalidad por debajo de la línea de pobreza. Hay una idea que no terminamos de entender, si me permitís, que tiene que ver con que es una minoría la bancada que usted integra, porque para el Congreso se han votado mayoritariamente a otras fuerzas políticas y es una minoría y el resultado no fue favorable para la libertad avanza. Muchos lo leen como una derrota. ¿Por qué usted considera que este traspié, en realidad, es algo bueno, una victoria para el presidente? Silvana, a juzgar por los hechos, las bancadas que estás diciendo mayoritarias tienen una lógica. Hace 50 años que están, de alguna manera, sentados ahí o en el poder. Nosotros hace dos años que nuestro líder político y construir una bancada que tiene 38 hoy legisladores, diputados, me parece que es un exitazo. Haber tratado de intervenir en la transformación de Argentina generando un cambio como el que estamos intentando llevar adelante, producto de, por supuesto, de una plataforma de campaña que abrazó las ideas de la libertad, cuando llegando a esto casi 700 artículos y después luego de escuchar a toda la sociedad civil y a todo el Parlamento y arribar a 400, por eso digo lo del debate de la democracia, que nunca se ha visto, y entiendo que claramente ha sido un éxito porque el fracaso hubiera sido plantear algo muy mediocre y haber ganado. En todo caso acá, lo que hoy podemos decir es que en este debate se abrió la posibilidad que la Argentina se reconstruya sobre bases distintas. Distintas digo porque son lo necesario, porque tener 21 millones de pobres es claramente que necesitamos tomar una medida distinta hoy en el país. Si tenemos el 50% de pobreza, claramente necesitamos un proyecto transformador que además de un proyecto de ley de base sea el punto de partida para la libertad de los argentinos porque dos décadas de intervencionismo nos llevaron a esta realidad que estamos viviendo hoy. Diputada, ¿y ahora cómo queda el debate en el Congreso? Ustedes habíamos, ayer de hecho, nos cruzamos en el Congreso, como usted bien dice, había una mirada del presidente Subancada, del diputado Sago, que aseguraba que hoy iba a haber contactos con referentes del Poder Ejecutivo. ¿Se hizo alguna reunión? ¿Han tenido línea política de cómo continúa el debate en el Congreso? ¿Se van a presentar distintos proyectos de ley para tratar ley por ley algunas iniciativas a partir del 1 de marzo o tal vez antes? ¿Diputada? Ah, bueno, nos quedamos con ganas de conocer la respuesta. Era la diputada nacional Lorena Villaverde, referente e importante del bloque de la libertad de avanza. Vamos a ver si ahora podemos retomar allí el contacto. Bueno, la diputada dijo que había tenido hoy un día con muchos inconvenientes. Evidentemente, este se suma a su lista. Vuelvo a Carlos Fara. Carlos, bueno, ¿escuchaste a Villaverde allí con el tema de que la derrota fue un triunfo y que esto posiciona de otra manera al presidente? ¿Estás de acuerdo? No, sí me parece, digamos, de lo que dijo la diputada, me parece interesante el hecho de que, digo, toda la agenda es la agenda del presidente y la iniciativa es la iniciativa del presidente. Desde ese punto de vista me parece positivo. Habían dado un primer paso positivo, digamos, con la votación de la ley en general. Estas situaciones nunca, digamos, hay que darlas por terminadas. Perfectamente, digamos, en las próximas horas o en los próximos días, aplacados los ánimos, digamos, pueden volver a negociar y pueden volver, digamos, a poner la ley en discusión con una mejor negociación. Hasta acá, digamos, eso parece poco probable, pero bueno, pero nunca hay que descartarlo. Y por el otro lado, digamos, tener en cuenta que esto también, digamos, es una elección para el gobierno, no solamente por el trámite de diputados, sino por lo que le espera en el Senado. El Senado, digamos, también va a tener una situación complicada. Insisto con el punto. Si no hay un acuerdo global que te asegure que cuando vos llegás al recinto se vota sin mucha discusión, el Senado puede volver a tener problemas y si el Senado introduce alguna modificación vuelve a diputados. O sea, esto puede llegar a ser, digamos, eterno. Yo siempre, digamos, soy partícipe de que es mejor alguna victoria, aunque sea módica, a ninguna victoria. Desde el punto de vista, porque ahora el gobierno no tiene ley y no solamente no tiene ley, también está en interrogante el DNU. El decreto de necesidad de urgencia. ¿Pensás que puede ir por este lado la decisión del presidente? Primero de marzo, sesiones ordinarias se inauguran. Había una versión que decía que el presidente no tenía muchas ganas de hablar en el recinto, aunque en las asambleas debe hacerse en ese momento. Pero que estaba tentado de hablar como el pasado 10 de diciembre cuando asumió como presidente. ¿No sería el mejor camino? ¿O sí? No. Pero bueno, digamos, el presidente está, vamos a decir así, cambiando varias tradiciones. No me llamaría la atención que cambié esta, sobre todo si ya estamos a el 8 o 9 de febrero. En realidad, digamos, es muy difícil que la ley esté aprobada o tenga, digamos, un tránsito más o menos favorable para el primero de marzo. Con lo cual, el presidente llegaría el primero de marzo con un congreso que lo frenó. Me da la impresión de que al presidente no solamente no le gustaría la situación, sino que además preferiría dar un gesto de fastidio en ese sentido. Bien, Carlos, vamos a dejar para otro momento, otro capítulo, el tema de los liderazgos en la oposición, que me parece fundamental también de tener en cuenta en este momento en el que tiene tanto peso el liderazgo de Javier Milei y tantas cuestiones por verse en las otras bancadas. Un gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente para vos. Buenas noches. Y vuelvo a la diputada Lorena Villaverde, porque teníamos allí una pregunta pendiente. Diputada, tiene que ver con el tema de lo que anticipó ayer el jefe de su bancada, el diputado Sao, que afirmó que hoy va a haber contactos con miembros del Poder Ejecutivo para ver qué va a pasar con esa ley de base. Si queda fojacero y no se vuelve a debatir, o si se va a realizar una partición artículo por... En realidad, ley por ley de cada uno de los temas, muchos de ellos importantísimos y muy sensibles. ¿Qué sabemos hoy? Bueno, nosotros ayer, lo que puedo decir es que nosotros el martes votamos una moción que tenía que ver con volver a comisión. Estábamos esperando las indicaciones, claramente, o la intención que tuviera el presidente. En ese momento no se había manifestado, pero ayer él, en algunos posteos que tenemos de sus redes sociales y algunas conversaciones que ha tenido el presidente Milei con sus más allegados, tenemos entendido de que dijo justamente que no pasaría a comisiones, sino que iría... En principio pensamos todo qué era lo que iba a hacer respecto de lo que manifestó en la campaña, que si no tenía el apoyo del Congreso, iba a poder hacer una consulta popular. Ahora, por lo que entendimos, dijo que no iba a ir a hacer una consulta y que iba a trabajar con todas aquellas herramientas, instrumentos y armas que tenga desde lo institucional para poder llevar ese cambio que necesita la Argentina, ese ajuste que no era negociable para lograr el déficit cero y también la reforma del Estado. Entiendo yo que tiene armas institucionales para lograrlo, con lo cual esperaremos que siga adelante con la estrategia que lo venga planteado desde cuando regrese de su viaje. Ahora, lo que escuchaba recién decir, la analista anterior, que me parece muy interesante, que vuelve que tengamos la posibilidad de que haya un presidente que modifique las tradiciones, porque si a juzgar por los hechos, las tradiciones de antes y algunas cuestiones que no se han logrado, como él decía, por ahí sacar algo... No, la verdad que la Argentina no necesita sacar algo. Necesitamos transformar... A ver, el pueblo votó el cambio, no votó la casta. Entonces digo, acá lo que tenemos que entender de una vez por todas es que la Argentina cambió, el argentino votó el cambio y nosotros tenemos ese mandato y es inapelable. O sea, la convicción de nuestro presidente claramente es poder llevar ese plan que tiene que ver con la reforma del Estado, con el déficit cero y resolverle a los argentinos el problema de la inflación, que es el problema personal que nos aquieta a todos. Seguramente, diputada, pero la gente votó el cambio mayoritariamente, pero también están las formas institucionales. Por eso le pregunto, cuando usted habla de las herramientas que va a usar el presidente, y es lo último que le pregunto, vamos a seguir hablando seguramente en los pasillos de diputados. ¿Va a prescindir del Congreso o no va a usar el Congreso para sostener institucionalmente los cambios? ¿Cómo lo va a hacer entonces? Ivana, yo no puedo hacer futurología y soy muy respetuosa de las decisiones que tenga nuestro presidente. Pero forma parte de este entramado político. ¿No tiene claro usted como diputada? Bueno, cuando él tenga, sí como que no, ¿qué es lo que tendría que tener claro? Lo que él decía es no, cuando él venga. ¿Qué va a pasar? Claro, y seguramente, por eso digo, las herramientas institucionales que él tenga en su poder para poder llevar adelante el plan de gobierno que planteó, trazó y presentó a la sociedad y por el cual fue legitimado con el 56% de los votos, seguramente lo vamos a poder tener de su palabra cuando él vuelva, regrese y en honor a eso nosotros vamos a tener la forma de seguir adelante. Y es a través del Congreso con las leyes partidas o por partes o no, o con el decreto que pueda llevar adelante y seguir manejándose, por eso digo, con las herramientas institucionales necesarias que están en su poder y que es legítimo. Diputada Villaverde, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en esta y de vuelta en Noticias a las 20.30. Buenas noches y gracias. Muchas gracias a ustedes, disculpen la colectividad, es muy difícil esto, pero la próxima voy a estar ahí con ustedes en el estudio. Gracias. Con todo gusto, te esperamos.